Hola, buenas noches a todos, también pendientes del debate, soy tajante, estoy indignada, él hizo trampa, tenía las preguntas y tenía el papel, no podía haber tenido un examen en la mano para atacar y hacer una respuesta, imposible, este hombre hizo trampa, lo ayudaron, lo apoyaron, no me gustó la mirada, ni cómo se coludían con el matamala, transfuga, desgraciado, perro maldito, antipatriota, y estoy indignada porque esto es una trampa, esto no fue un debate, esto fue una encerrona, esto fue una acción criminal contra los que están en duda de votar por Castro, porque Castro es el único, el único que va a salvar Chile, estamos al borde del abismo, estamos al borde del comunismo, y no quieren entender, y estos se coluden, se coluden para hacer confundir a los más débiles de la mente, así que estoy indignada, indignada, ¡Viva Chile! 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 Gracias.